El cine tiene una tremenda carga liberadora, incluso para la gente que se encuentra entre rejas. Lo comprobó un grupo de jóvenes de Santa Cruz de la Sierra que ha llevado películas al centro Fortaleza para generar debate y reflexión entre adolescentes y jóvenes que han perdido su libertad. Lo llevamos a nivel de experiencia piloto a un centro que se llama Fortaleza, que es un centro sui generis, un centro con chicos recluidos, con chicos que están en procesos de recuperación de su libertad y tratamos de probar en un principio cómo nos iba con esta experiencia del Cine Club. Lo hablamos y se habló con la parte administrativa del lugar y los resultados han sido muy, muy valiosos. Los jóvenes presentaron su propuesta y recibieron el apoyo de Lanzarte de Solidar Suiza. Ellos llevan las películas al centro Fortaleza y las proyectan. Generalmente escogen filmes que aborden temas que tienen que ver con derechos, pero también aquellos que muestran que es posible un cambio. Luego abren la reflexión y el debate. Aquí nosotras en el centro Fortaleza siempre tenemos un mensaje como lo de ahí. Todos los días me vuelvo mejor de lo que soy, que soy yo. Ese mensaje significa, digamos, para que uno no se sienta mal, digamos, de lo que está aquí preso, para que tenga ánimo, claro. Los jóvenes de Lanzarte realizaron además talleres sobre la elaboración de videos en el centro Fortaleza, motivando a estos jóvenes a liberar su capacidad creativa a través de la pantalla. Fueron muchas las ideas que sobresalieron, que fueron plasmadas en pequeñas propuestas cinematográficas. Lo más bonito es que ellos lo han hecho los guiones, lo han redactado con su letra y todo. Lo que les hemos ayudado a nosotras ha sido en guiarlos y en transcribir. Resulta que a mitad de año, del año pasado, hace un concurso de libreto, de guión, y uno de los chicos ganó 200 dólares. Ganó el premio. Un chico de aquí, del centro, que hizo el guión, la historia de su propia vida. Estos talleres y sus productos en video están demostrando que es posible conseguir un cambio en los adolescentes que buscan una nueva oportunidad. Nosotros hemos hecho una película para cambiar, para que cambiemos uno o nosotros, ayudar a las personas que más se lo necesiten.